Por haber ayudado durante las inundaciones y ahora estar haciendo la entrega de los enseres domésticos para quienes perdieron sus pertenencias debido a esa problemática derivada del crecimiento de los niveles de los ríos, los tabasqueños le agradecen a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por su trabajo y dedicación. Habitantes de la Villa Ignacio Allende del municipio de Sentla manifestaron su agradecimiento al gobierno federal por la entrega del paquete de enseres y a los soldados por entregarlos en la puerta de sus casas. Me va a ayudar muchísimo porque ya tenían que la valla, porque hasta la batea se hizo pedazos y gracias al gobierno recibo mis cosas. Que le agradezco mucho lo que ha apoyado a las personas pobres como nosotros. Muchísimo. Estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecida con ellos que nos han atendido y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a los del necesito de la serenidad porque la verdad sí, hemos dicho que han trabajado incansablemente. Yo tiene como dos semanas que he estado viendo que van y vienen y van y vienen y no descansan. Es un gran esfuerzo que han hecho. Muchísimas gracias. Se tuvo que rellenar para alzar un poco más por la creciente, pero pues ya gracias a Dios. Pues la verdad mucho porque pues de una u otra forma hace falta. Pues sí teníamos algunas cosas pero ya estaban como que ya muy, ya de mucho tiempo. Que pues Dios les bendiga grandemente en el trabajo porque sí es una labor muy grande porque sí hemos estado viendo cómo han estado pasando hasta tardes de la noche, en la mañana. Al subir y bajar supongo que sí ha de ser muy pesado y pues sí que Dios les bendiga más que nada en sus trabajos en lo que andan haciendo. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.